Se llevó a cabo la inauguración del Salón Dirigentes en la sede del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado. El dirigente en turno, Martín Flores, dio unas palabras sobre este evento conmemorativo para todos los que forman parte de él. Este Salón de Dirigentes es el espacio que se crea para sesionar el comité directivo actual y tener el respaldo moral y solidario y el reconocimiento de todas las dirigencias anteriores que nos están empujando a hacer las cosas bien y que nos respaldan. Y que también contamos con el respaldo así de todos ellos, también de los trabajadores. Y un justo reconocimiento a las 15 dirigencias sindicales que han estado al frente del sindicato. En el Salón se encuentran fotografías de todos los dirigentes sindicales que han trabajado en favor de los trabajadores. Nosotros estamos cumpliendo y sin duda nos sentimos afortunados de poder cumplirle a los trabajadores, pero además lo hacemos con mucha emoción y mucha pasión y mucha entrega. Con solo decirles, lo mencioné, Javier López, Víctor Vázquez, Bautemo Chava y su servidor, ya estamos jubilados y no cobramos sueldo en el sindicato. Ni le costamos adicionalmente al gobierno del estado, que es lo que más se cuestiona. No tenemos ya comisión sindical, no la necesitamos, pues estamos jubilados. Y seguimos trabajando y cumpliendo y aportando, regresándole lo mucho que nos dio el sindicato y seguir construyendo esta fuerza de unidad interna. Para Noticias 12.1, Diana Ábrica.